Quiero agradecer de todo corazón a quienes han hecho posible que este premio sobreviva. Este premio, esta bienal, fueron creadas hace ya varios años con la idea de atraer al Perú a escritores españoles, latinoamericanos, en una bienal en la que habría los intercambios que han habido aquí en Guadalajara en estos últimos días y además facilitarle la vida a un buen escritor de nuestra lengua a través de un jurado internacional y absolutamente pulcro. Desgraciadamente, desde el punto de vista práctico, fue imposible mantener este premio, mantener esta bienal y cuando creíamos que no tendríamos más remedio que enterrarla, surgió el licenciado Raúl Padilla, un nombre al que algún día nuestra lengua tendrá que rendirle un gran homenaje por haber creado una feria de libro que es hoy día probablemente la segunda más importante del mundo, una feria que sigue creciendo y que se ha convertido en un extraordinario acontecimiento cultural. Creo que el nombre de Guadalajara se conoce gracias a Raúl Padilla en el mundo entero hoy en día por los cientos de escritores, editores, libreros, agentes literarios o lectores comunes y corrientes que vienen desde hace muchos años a Guadalajara, los primeros días de diciembre, a participar en esa extraordinaria, esa gran fiesta de libro. Bueno, pues Raúl Padilla rescató, salvó la bienal que lleva mi nombre y este es el primer año que estamos en Guadalajara. Creo que ha sido un año realmente magnífico, no sólo por la calidad de los participantes, de los escritores, de las escritoras que han intervenido en estas mesas redondas, sino acaso sobre todo por la presencia de estos centenares de jóvenes, de muchachos y muchachas procedentes de distintas partes de México que han seguido con un enorme interés las discusiones literarias y que estoy seguro van a llevar en su memoria un recuerdo muy vivo de todo lo que se ha dicho y todo lo que ellos han aprendido en estos días. Quiero agradecer también al rector de la Universidad de Guadalajara por habernos brindado esta hospitalidad, habernos abierto sobre todo ese maravilloso Paraninfo que preside ese extraordinario mural de Orozco, donde tuvimos la última de las conversaciones esta mañana y también por supuesto a Marisol Schutz, la directora de la Feria del Libro que nos ha tratado con tanto cariño, que nos ha facilitado, resuelto todos los problemas de tal manera que nos llevamos un enorme recuerdo y agradecimiento de lo que Marisol Schutz ha hecho por nosotros. Y finalmente... Y finalmente quiero agradecer a esos cinco finalistas, a todos, al que ha ganado la novela y a quienes lo han acompañado y que, como ha dicho el jurado, son autores de cinco magníficas novelas. Yo les voy a rogar que se pongan de pie para aplaudirlos junto con el ganador y decirles que su participación ha sido absolutamente fundamental en esta jornada. Gracias. Gracias. Gracias.